Presentación de los avances y proyecciones de la autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional de alta calidad a cargo de la vicerrectora académica profesora Lida Constanza Mora Mendieta. Buenos días a todos, bienvenidos, un agradecimiento muy especial por haber aceptado esta invitación. Sé que en esta oportunidad con la situación que hemos vivido, pues estamos muy centrados en terminar el semestre de la mejor manera, con las mejores, digamos, formas para cumplir con los desempeños y los aprendizajes esperados. Sé que ha sido difícil retomar las actividades académicas atendiendo a tanto tiempo de receso académico que hubo y pues sé que eso hace que no tengamos tanto público el día de hoy. No obstante, pues los invito a que, dada su participación, pues sean ustedes divulgadores divulgadores de este trabajo, con sus compañeros, con sus profesores, con sus estudiantes, para que logremos, digamos, que caminar en este proceso tan importante para la universidad como es el proceso de renovación de acreditación institucional. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio entonces a la presentación. Es un poquito densa, pero espero hacerlo lo más, digamos, amable posible, lo más también sencilla para que nos queden como las ideas principales en nuestras mentes y con ello, pues podamos, como manifesté antes, compartirlo con otras personas y sobre todo, pues asumir el compromiso que estamos invitando hoy, que tiene que ver con caminar todos juntos hacia la renovación de la acreditación institucional de alta calidad de nuestra querida universidad. La presentación entonces ha sido titulada Avances y proyecciones de la autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional de alta calidad. Acá tenemos el logo del proceso de renovación de acreditación, vamos por la renovación de la acreditación institucional y pues tiene, digamos, una parte en el eslogan muy importante que es un reconocimiento a lo que somos. Casi siempre tenemos la iniciativa de criticar y eso es, pues es muy positivo, porque las críticas nos hacen construir mejores estrategias para el desarrollo de la universidad. Pero a veces también estas críticas nos impiden ver de manera clara todo lo que la universidad pedagógica es, su potencia, tanto académica como social y todas, digamos, las vidas que contribuye a transformar. Entonces, la idea es que en este proceso de renovación de acreditación hagamos un reconocimiento a lo que somos como universidad pedagógica nacional. Bueno, esta presentación fue elaborada por el Comité de Acreditación Institucional con estos fines y la Oficina de Desarrollo y Planeación de la universidad. Los integrantes, inicialmente, pues quiero comentarles este equipo de autoevaluación que se ha denominado Comité de Autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional de alta calidad. Está conformado por 16 personas. Las personas cuyos nombres están en cursiva tiene que ver con los profesores que se han vinculado recientemente al proceso, solamente hasta este semestre. Quiere decir que los demás profesores empezamos el proceso un poco antes del semestre pasado y hay otras dependencias, como en particular el Grupo Interno de Aseguramiento de la Calidad, que dio inicio a este proceso ya el año pasado, desde inicio de año. No obstante, digamos que el proceso como tal, si bien es cierto que el alistamiento empieza el año 2018, como vamos a ver más adelante, el proceso empieza en el año 2016. Es un equipo conformado, como dije ya, por 16 personas. Está liderado por la Vicerrectoría Académica y por el Grupo de Aseguramiento de la Calidad. Ahí es la sigla. El Grupo Interno de Aseguramiento de la Calidad. El liderado en esta oportunidad por el profesor Víctor Espinosa, quien recientemente está coordinando el equipo. Anteriormente estaba la profesora Andrea Manrique, quien nos sigue acompañando en este grupo, pues dado su experiencia en el tema, pero también ahora como Subdirectora de Admisiones, pues tiene una mirada también muy importante y que contribuye en este proceso. Tenemos profesores de distintas facultades. Hoy nos acompañan algunos de ellos, a quienes doy gracias por su presencia. La profesora Sonia López de la Facultad de Educación Física. La profesora Marta Zadera de la Facultad de Ciencia y Tecnología. La profesora Adriana Gutiérrez de la Facultad de Bellas Artes. La profesora Olga Cecilia Díaz de la Facultad de Educación. Al igual que la profesora Jamie Cárdenas. La profesora Carolina Soler, quienes están en este momento de la misma Facultad de Educación. El profesor Gerald de la Facultad de Humanidades. Y pues como ven aquí, pues hay un grupo muy nutrido de personas que están trabajando, y que estamos trabajando alrededor de este proyecto conjunto para la universidad. El contenido de esta presentación es el siguiente. Tiene dos partes. La primera parte es, digamos, como subdividida en estas seis secciones. La primera, una contextualización muy rápida para ponernos como todos a tono respecto a lo que es el proceso de acreditación o de dónde surge, más bien el proceso de renovación de la acreditación. Después, la importancia de la acreditación de alta calidad para las instituciones de educación superior. Vamos a presentar también un comparativo de los lineamientos de autoevaluación con fines de acreditación respecto a lo que hicimos en el año 2014 y lo que estamos haciendo en este año, atendiendo a la diferencia entre esos lineamientos, los logros y razones que sustentan la apuesta por la renovación de la acreditación de alta calidad en nuestra universidad. Después vamos a precisar algo sobre el sentido y el enfoque de la autoevaluación, los principios orientadores. Y para finalizar esa primera parte, voy a presentarles las etapas del proceso de acreditación, bueno, de renovación de acreditación institucional. Y finalmente, voy a presentarles ya en la segunda parte, que es lo más largo, pero aquí se ve como lo más sencillo, pero es lo más nutrido, que tiene que ver con los avances en el plan de mejoramiento que fue elaborado para el proceso de acreditación institucional que hicimos hace aproximadamente cuatro años. Aquí dice que el avance del plan de mejoramiento que fue formulado del año 2016 al año 2019, quiere decir que no hemos culminado el desarrollo del plan de mejoramiento, pero para efectos de la construcción del documento de renovación de acreditación, tuvimos que hacer un corte hasta el año pasado, en el año 2018, diciembre de 2018, cerramos. Y esta es la información que les voy a presentar para que reconozcamos algunos de esos avances del plan de mejoramiento. De acuerdo con ello, entonces vamos a dar inicio. En la primera parte, pues voy a contarles un poco para recordar, sé que muchos de algunos tal vez lo saben, otros no tanto, y es para situarnos. Entonces, el 17 de agosto de 2016, mediante la resolución 16.715, nos fue otorgada la acreditación institucional de alta calidad por cuatro años. Quiere decir que hasta agosto del año 2020, contamos con acreditación institucional de alta calidad. Quiere decir que si deseamos continuar con este reconocimiento de acreditación institucional de alta calidad, debemos hacer el proceso de renovación de esta acreditación. Y para ello, es necesario entregar el informe de autoavaluación ante el Consejo Nacional de Acreditación diez meses antes del vencimiento de esta fecha. Entonces, como van a ver más adelante, pues hemos organizado un cronograma con el grupo de aseguramiento de la calidad, principalmente, que nos va a permitir cumplir con ese plazo. ¿Por qué es importante renovar la acreditación institucional y, pues digamos, contar con una acreditación institucional de alta calidad como institución de educación superior? Bueno, inicialmente, porque los procesos de acreditación, pues fomentan el mejoramiento de la educación superior. En tanto, pues son procesos continuos de autoevaluación permanente, de autorreflexión constante, que nos permiten reconocer qué tenemos, en qué somos fuertes y qué aspectos tenemos que trabajar mucho más para que sobre ellos logremos mejorar la misión de la universidad en este caso. También, pues la acreditación de alta calidad estimula la evaluación integral de la institución, porque nos permite, como ya mencioné antes, estar en continua evaluación y en continua, digamos, que también autorregulación. ¿Qué es lo que sigue? Que fomenta la autorregulación, la autoevaluación y el mejoramiento continuo. Siempre que estamos preguntándonos en qué tenemos que mejorar, pues si hacemos acciones que permitan ese mejoramiento, pues llevan a que logremos obtener mejores resultados en relación con los aspectos misionales. Favorece el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos. Contar con la acreditación institucional no solamente nos permite posicionarnos como universidad, sino también que los programas que ofrece la universidad tengan un reconocimiento. También, pues nos permite el reconocimiento por parte de organismos internacionales. Cuando nos presentamos, por ejemplo, a un proceso de convocatoria para proyectos de investigación internacionales, pues uno de los elementos importantes es que tengamos una acreditación de alta calidad. Favorece también la construcción y consolidación de comunidades académicas y científicas. Por esto mismo también, pues digamos que al estar en esos, digamos que listados de universidades acreditadas, pues los grupos de investigación buscan otros grupos de investigación que pertenezcan a estas universidades, lo cual nos facilita el intercambio con otros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, formando, por ejemplo, redes, en nuestro caso, pues digamos que con nuestra misión particular, que es la educación. Dinamiza los procesos de homologación y convalidación de títulos. Tiene que ver con, digamos, la posibilidad de tener programas de doble titulación a nivel internacional, por ejemplo. Nos facilita estos intercambios el que tengamos acreditación de alta calidad o cualquier institución de educación superior. Respalda la acreditación de alta calidad de los programas de pregrado y posgrado. Sabemos que los programas en general, como ya vamos a presentar ahora más adelante en la universidad, han estado en esos procesos de acreditación y que tengamos acreditación institucional de alta calidad, pues va, digamos que a apoyar todos estos procesos que se hacen en los programas. Posibilita la simplificación de los procesos de acreditación y registro calificado. Cuando una universidad cuenta con acreditación de alta calidad, es posible que se eliminen algunas de las fases de los procesos de acreditación de los programas. Por ejemplo, se evita a veces la visita de pares, que usualmente se nos da con los procesos de renovación de registro calificado. Demuestra la credibilidad del trabajo de los académicos. O sea, al tener ese sello de institución acreditada de alta calidad, nos permite, entonces, como mostrarnos mucho más y sobre todo hacer que otros nos reconozcan todo este trabajo académico que hacemos en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, digamos que esas son las razones más importantes que nos invitan a continuar con este proceso de renovación de acreditación. En el año 2014, la universidad se acreditó, la Universidad Pedagógica Nacional, bueno, comenzó su proceso de acreditación que fue entregado en el año 2016, atendiendo a los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, que fueron promulgados en el año 2006 y el Acuerdo CESU del año 2011. Para esta oportunidad, nos vamos a basar en los lineamientos del CNA, pero del año 2014. Y que están en los acuerdos CESU del año 2014 y 2018. Entonces, mediante estos lineamientos últimos, estamos trabajando en este momento en el documento de renovación de acreditación, pero queremos mostrarles a ustedes cuáles son las diferencias entre los lineamientos del año 2014 y los lineamientos del año 2006. Estos últimos con los cuales hicimos el primer proceso de acreditación. Entonces, tenemos algunos como aspectos fundamentales dentro de la estructura y son los factores de calidad, las características de calidad, los aspectos a evaluar e indicadores y el número de años que se pueden otorgar de acuerdo con estos lineamientos. Entonces, en el año 2014, como digo, nosotros nos acreditamos utilizando estos lineamientos, que para ese momento fueron 10 factores de calidad sobre los cuales tuvimos que dar cuenta. Para esta oportunidad, son 12 los factores sobre los cuales tenemos que responder, que ya voy a entrar en ese detalle de manera rápida. En relación con las características, en los anteriores lineamientos teníamos 34 características de calidad, ahora tenemos 30 características. Antes teníamos 148 aspectos, ahora son 170 aspectos los que nos ofrecen estos lineamientos, los que nos posibilitan y de esos 170 aspectos hemos elegido 150. Anteriormente teníamos 148 aspectos en la propuesta de lineamientos con 376 indicadores posibles y para el proceso que hizo la universidad elegimos 353 indicadores. En este momento no hablamos de indicadores, sino de aspectos y esta fue la elección que hicimos para esta oportunidad. Desde los lineamientos del año 2006, era posible obtener una acreditación por 4, 6, 8 o 10 años. En este momento, con estos lineamientos, el mínimo tiempo que nos pueden otorgar de acreditación es 6 años y lo máximo es 9 años para cualquier tipo de proceso de acreditación, bien sea por sede o multicampus, no hay distinción frente a la cantidad de tiempo. Naturalmente vamos por los 9 años, pero sabemos que si obtenemos, aunque sean los 6 años de acreditación, nos libera un poco esta tensión que tenemos a veces porque no acaba de pasar la obtención de la acreditación cuando tenemos que empezar el proceso de inmediato. Aunque naturalmente sabemos que cuando una universidad o una institución de educación superior se incorpora o decide llevar a cabo estos procesos, pues la acreditación se convierte, o los procesos de acreditación y autoevaluación con fines de acreditación, pues se convierte en el día a día de una institución, porque se convierte en la constante de estar haciendo ejercicios de autoevaluación y autoreflexión. Como les decía, entonces teníamos antes 10 aspectos, que son los que están a su izquierda, y ahora tenemos 12 aspectos. Lo que sucede es que antes teníamos en particular el factor de profesores y estudiantes como unido en un solo factor, y ahora tenemos el factor estudiantes como el segundo factor y el factor profesores como tercer factor. Y aparece, digamos que se hace explícito el factor visibilidad nacional e internacional, que si bien estaba aquí en algunos de los factores, pues ahora se hace más visible en este nuevo proceso de acuerdo a estos lineamientos que ya he mencionado. Continuamos entonces con los aspectos, perdón, con los factores que ya teníamos también antes, misión y proyecto institucional el primero, estudiantes el segundo, ahora pues profesores el tercero, cuarto procesos académicos que también estaba antes, quinto que ya lo mencioné, sexto el factor de investigación, séptimo pertinencia e impacto social, octavo evaluación y autorregulación, noveno bienestar institucional, décimo organización, gestión y administración, un décimo recursos de apoyo académico e infraestructura física y dos décimos recursos financieros. Entonces, estos son los factores, los factores sobre los cuales tenemos que dar cuenta en este documento de renovación de acreditación, sobre lo que también ya hicimos en el año 2014, que entregamos en el año 2015, y la idea es que mostremos los avances que hemos hecho en torno a estos factores y también los aspectos en los cuales nos hace falta trabajar para continuar mejorando. ¿Cuáles son, digamos, que los logros y las razones que sustentan esta decisión de renovación de acreditación institucional de alta calidad para nuestra universidad, además de lo que ya he presentado de manera general para cualquier institución de educación superior? Entonces, en particular la Universidad Pedagógica Nacional, como todos sabemos, tiene unos pregrados. ¿Cuántos pregrados tiene en este momento? 22. Recordemos que en los últimos meses han sido aprobados dos nuevos programas, uno que era la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y antes el programa de pedagogía. Entonces, tenemos ahora 22 programas. De esos 22 programas, tres son no acreditables. ¿Por qué no son acreditables? Porque no cumplen con los requisitos aún, por ejemplo, en términos de tener un cierto número de cohortes, pues acabaron de darnos el registro calificado, pues de hecho no hemos empezado siquiera la primera cohorte del programa de pedagogía. Entonces, no cumplimos con los requisitos aún. Quiere decir eso que entonces tenemos 19 programas de pregrado que pueden ser acreditables o acreditados. De estos 19, contamos con 18 programas acreditados y recientemente la licenciatura en filosofía presentó documento de acreditación y ya este mes que viene tenemos la visita de pares. Entonces, esperamos también obtener ahí la acreditación. Esto para el caso de los pregrados. Para el caso de los posgrados, nosotros tenemos especializaciones, maestrías y un doctorado, que en total son nueve posgrados. De estos, bueno, sin contar las especializaciones. No las cuento porque las especializaciones, como aparece en la diapositiva, no son acreditables, no tienen que hacer proceso de acreditación voluntaria ni nada. Entonces, nos quedan nueve programas que pueden ser acreditables de posgrados, que son las ocho maestrías que tenemos y el doctorado. De esos entonces tenemos tres maestrías que están acreditadas, que son la maestría en docencia de la matemática, en docencia de la química y en la maestría en tecnologías de la información y la comunicación de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Tenemos nuestro doctorado interinstitucional acreditado con la mayor cantidad de tiempo posible, que fueron diez años que nos otorgaron, y tenemos la maestría en educación, que ya tuvo visita de pares y estamos a la espera de la resolución de acreditación. En tanto, la visita fue muy buena y esperamos contar con ese proceso, con ese documento que nos avale la acreditación. De acuerdo con ello, entonces, en resumen, tenemos que el 95% de nuestros pregrados están acreditados y el 44% de nuestros posgrados están acreditados de manera, digamos, rigurosa. Si pensamos en que la maestría, pues ya, digamos que solamente estamos a la espera del documento, tendríamos el 50% de los posgrados acreditados. Eso es un elemento muy importante por el cual deberíamos sentirnos más orgullosos de lo que a veces lo hacemos. Porque pasar primero por estos procesos, pues quiere decir que hemos tenido una revisión juiciosa de pares académicos externos que han visto todo el trabajo que hacemos y que valoran la calidad académica de nuestros programas. La Universidad Pedagógica Nacional, digamos que se merece este proceso de renovación de acreditación por varias razones. Uno, por su sello principal, es la única universidad en el país dedicada exclusivamente a la formación de maestros y profesionales de la educación. Es además una de las 50 instituciones de educación superior acreditadas con acreditación de alta calidad. En total son 292 instituciones de educación superior. Entonces, estamos en un, digamos que en un porcentaje importante de las acreditadas. Además, según el MIDE, la Universidad Pedagógica Nacional ocupa el segundo lugar en investigación, también el tercer lugar en docencia y quinta en entorno, que son mediciones que se hacen para las instituciones de educación superior y estamos pues bien ubicados como universidad pedagógica. Bueno, como universidad. La Universidad Pedagógica Nacional, además, es líder en procesos de inclusión, que es un asunto también que hemos estado intentando promover, sobre todo, más que promover, porque la promoción se ha hecho, sobre todo que seamos, que reconozcamos este valor tan importante que tiene la universidad, que naturalmente es fruto del trabajo de muchas personas, tanto docentes como estudiantes y administrativos, que han logrado que seamos líderes en estos procesos de inclusión al nivel superior, de la educación superior. De acuerdo con ello, entonces, la Universidad Pedagógica Nacional es referente para la formulación de índice de inclusión para la educación superior y, además, el año pasado, recibió la universidad un reconocimiento en la categoría de educación inclusiva en la noche de los mejores. O sea, inciso, son elementos sobre los cuales podemos sentirnos orgullosos de la universidad y todo el trabajo que a veces hacemos con los pocos recursos que tenemos. En los últimos cuatro años, podemos decir que la Universidad Pedagógica Nacional ha hecho importantes avances en sus aspectos misionales, naturalmente falta todavía, hay necesario construir muchos más elementos que nos permitan articular estos aspectos misionales, docencia, investigación y extensión, pero digamos que continuamente estamos trabajando alrededor de ello, no solamente en los programas y en las facultades, sino también a nivel institucional. Entonces, de acuerdo con ello, pues decimos efectivamente la universidad merece ser acreditada institucionalmente de alta calidad y de acuerdo con ello, entonces, pues tenemos un enfoque y un sentido en el proceso de autoevaluación que se recoge del proceso anterior también, que tiene que ver con el elemento fundamental que es mejorar y transformar la universidad. Así que cada día estemos en ese proceso de mejora constante, a partir de la reflexión continua y el autoanálisis, contando también con la participación de la comunidad educativa en general y partiendo de algunos principios orientadores que yo los voy a presentar más adelante, pero como elementos fundamentales aquí tenemos la autoevaluación, como ya lo he manifestado, y la autorregulación. La autorregulación entendida como una consecuencia de la autonomía universitaria, o sea, no es, digamos, necesario que nos digan hay que hacerlo, sino que estamos como autonomía que tenemos, como autónomos que somos, como universidad, decimos estamos interesados en hacer esos procesos de autorregulación que nos permitan reconocer, como ya he manifestado, las fortalezas y los aspectos a mejorar. Hay un, digamos, un elemento fundamental que tiene que ver con qué es la calidad en este sentido y en este momento sobre el enfoque de la autoevaluación. Entonces, pues la calidad es un principio para la construcción educativa, está ligada al fortalecimiento, en nuestro caso, de la educación como bien público y como derecho, que es lo que siempre hemos, digamos, insistido y que mostramos con las acciones que hacemos en todos los ámbitos en la universidad, y es una condición para la formación de excelencia de maestros y profesionales de la educación, que es nuestro centro de interés. Y, pues, principalmente supone el esfuerzo continuo, en nuestro caso, de la Universidad Pedagógica Nacional, para cumplir de manera responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones. En este caso, sus funciones, pues, tanto misionales como las que se derivan de ella, o de ellas. Es importante tener en cuenta que para determinar la calidad una institución educativa, pues, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Uno, pues, como su posicionamiento a nivel histórico. ¿Qué ha sido la universidad a través de los años? ¿Sí? Lo que hace que decimos, sí, la Universidad Pedagógica Nacional ha sido una universidad que ha formado muy buenos maestros, excelentes profesionales de la educación, que se desempeñan en lugares muy importantes en nuestro país y fuera de él, y que contribuyen al mejoramiento de la educación en sus distintos niveles. Entonces, pues, creemos que con ello, digamos, que contamos naturalmente. También se tiene en cuenta para determinar la calidad de una institución de educación superior, lo que la institución singularmente considera que define su especificidad. En nuestro caso, como ya lo he manifestado, pues, su, digamos que, su rol principal como formadora de maestros. Y las características universales expresadas en sus principios fundamentales que están expuestos tanto en el PEI como en la misión de la universidad. Como ya lo manifesté antes, tenemos unos principios orientadores en este proceso de autoevaluación. Pues, el primero es la participación, y es que este proceso de autoevaluación se da en la medida en que contemos con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Este otro principio orientador es la transparencia. Esto que quiere decir que, en particular, con toda, digamos, la información que recolectamos, tanto de fuentes documentales y fuentes de percepción, pues, el análisis que se hace nos permite tener una, digamos que, una respuesta o una apreciación interpretativa sobre lo que es la universidad en términos de sus fortalezas y de las debilidades que tiene. O sea, no es solamente decir somos muy buenos en muchas cosas, sino también tenemos esos aspectos a mejorar en los cuales hay que, pues, digamos que seguir aportando desde los distintos escenarios que tenemos. La reflexión constante, como ya lo he manifestado, la mejora continua, la evaluación desde una perspectiva educativa que es nuestro sello principal y, pues, conociendo siempre y teniendo presente la autonomía institucional como pilar fundamental en esos principios orientadores de autoevaluación. Y, pues, hay que decir también que estos principios orientadores están vinculados con los principios y criterios que están manifiestos en el plan de desarrollo institucional. Bueno, vamos a continuar ahora con las etapas del proceso de acreditación, como ya lo mencioné, ya ahora sí, con fines de renovación de acreditación institucional de alta calidad, iniciamos a nuestro primer punto, nuestro punto de origen es la resolución 16.715 de 2016, donde nos otorgan la acreditación institucional de alta calidad para la universidad, entonces, desde ese preciso momento empezamos con nuestro, digamos que nuestra primera etapa del proceso de autoevaluación, que va hasta el año 2019, que tiene que ver con el desarrollo del plan de mejoramiento, que es en lo que estamos, digamos que continuamente trabajando. El segundo, digamos que elemento importante en estas etapas, se da entre septiembre de 2018 y diciembre de 2018, que tiene que ver con el seguimiento a este plan de mejoramiento, o sea, si bien es cierto que este plan se está adelantando, pues, es importante hacerle un seguimiento para reconocer qué tenemos y en qué tenemos que, pues, digamos que trabajar un poco más fuerte en este último año. Este seguimiento al plan de mejoramiento, como ya lo mencioné, se hizo de septiembre a diciembre del año pasado y sobre ello es que voy a hacer ahora en la segunda parte la presentación de algunos de esos avances. También digamos que a la vez desde febrero de 2018 hasta abril de 2019, tenemos el desarrollo de otra etapa, que es planeación y desarrollo de la autoevaluación institucional, que es en lo que nos encontramos en este momento, estamos desarrollando en este momento este proceso de autoevaluación institucional. De octubre del año pasado a junio próximo, tenemos otra etapa del proceso, que es la revisión y consolidación del documento de autoevaluación y la construcción del nuevo plan de mejoramiento, que ahí, pues, vamos a también hacer un trabajo, esperamos que ya ahí, pensando en que el semestre ya, digamos que ha funcionado regularmente, 2019-1, podamos contar con la participación de los estudiantes y profesores y en general de la comunidad de una manera un poco más participativa. Esto, como les dije ya, de octubre del año pasado a junio de 2019, en este momento nos encontramos en ello. Entre junio y julio de 2019, tenemos proyectada la aprobación de este documento de renovación de acreditación institucional por parte de los órganos colegiados de la universidad, como el Consejo Académico y el Consejo Superior. Esperamos también entre febrero de este año y agosto de este año hacer el proceso de socialización de avances, que uno de los escenarios es este, ya hicimos uno en diciembre pasado con administrativos y directivos. Hemos hecho también algunos en el Consejo Académico, estamos en este momento socializando en consejos de facultad también. Entonces, ahí estamos dando como cuenta un poco de esta etapa del proceso. Y también, cuando tengamos el documento ya elaborado, pasará por distintas instancias, no solamente por los consejos académico y superior para el aval final, sino también por distintos órganos colegiados para la revisión y naturalmente el recibimiento de los aportes que tengan para que ese documento nos quede muy bien. En agosto de 2019, tenemos la intención de remitir el informe de autoevaluación y la sinopsis al Consejo Nacional de Acreditación y para finalmente, entre octubre y diciembre, pues tener la evaluación externa de pares académicos. Entonces, ese es como el mapa general. Como ven, pues el trabajo es bastante, digamos, que es mucho en relación con el tiempo que tenemos. Sin embargo, pues como ya he mencionado, hay aspectos en los cuales ya hemos avanzado de manera importante. Pues este año es muy fuerte y sobre todo este semestre en este proceso de renovación de acreditación. Voy a pasar ahora, entonces, a la segunda parte, que es mostrarles algunos elementos propios de esta fase, que es seguimiento al plan de mejoramiento. Como ya mencioné, entonces tomamos ventana de este seguimiento a este plan 2016-2018, teniendo en cuenta que el plan termina en el año 2019. Este, digamos que es este trabajo que voy a presentar acá, está apoyado por la Oficina de Desarrollo y Planación de manera muy importante. También por las distintas unidades académicas. El año pasado estuvimos solicitando muchísima información, tanto académica como administrativa, para poder tener una, digamos que unos avances o una información clara sobre los avances del plan de mejoramiento, porque sobre ellos se construye también el proceso, el documento que estamos haciendo. Como ya lo dije al principio, pues entonces se tuvieron en cuenta para el proceso de acreditación inicial, 10 factores, 34 características y 353 indicadores. Cada uno de los factores tuvo una ponderación particular en el proceso anterior, en este momento estamos en el proceso de ponderación de la renovación de la acreditación. Ya hicimos una propuesta al Consejo Académico como Comité de Autoevaluación y porque estos porcentajes se van a modificar, estas ponderaciones, no sólo porque hay dos nuevos factores, sino porque reconocemos que tenemos avances, digamos, importantes en otros aspectos. Entonces, bueno, aquí está la ponderación, no voy a detenerme mucho en ello. Y voy, si más bien, a hablarles sobre cada uno de los factores, sobre los avances que se han reconocido en este seguimiento al plan de mejoramiento, que es como lo más importante aquí en este momento para que reconozcamos, insisto, lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Reconocemos que en relación con el factor uno, que tiene que ver con la misión y el proyecto institucional, la universidad ha logrado articulación y reposicionamiento de los compromisos misionales de la universidad a través de distintas estrategias, una por ejemplo a través de proyectos de investigación, a través de los proyectos de extensión también. Hemos también, reconocemos más bien que tenemos una mayor visibilización como institución académica en los ámbitos nacionales e internacionales, en particular en medios masivos de comunicación, o sea, ha habido presencia nacional de la universidad, también en proyectos con el Ministerio de Educación Nacional, con proyectos internacionales, como por ejemplo el proyecto TWIN, que es liderado por la Unión Europea y la universidad participa en él. Entonces, también todo el trabajo que se ha hecho con las universidades pedagógicas latinoamericanas, que algunos de los estudiantes han tenido la oportunidad también de ir y conocer todos estos, digamos, intercambios que hemos podido hacer. También aquí hicimos un evento internacional de universidades formadoras de maestros, bueno, o sea, creo que en esto tenemos un gran avance y así lo sentimos y lo reconocemos. La universidad también ha participado en convocatorias para la formulación de políticas públicas en educación y proyectos educativos de la nación y un asunto importante, este primer factor, pues es la actualización de la normatividad institucional. Si bien es cierto que aún nos falta normatividad por actualizar, que todavía está pendiente, como el Acuerdo 038 de 2002, que es el Estatuto de los Profesores, el Acuerdo 004 de 2003, que es con el que se diseñan planes de trabajo, el Reglamento Estudiantil, que es del año 2005, bueno, etcétera, perdón, 2007, 025 de 2007, pues hemos hecho algunas acciones alrededor de ello. La más importante es la promulgación del Estatuto Académico, Acuerdo 010 del año 2018, que pues duramos bastantes años en ese proceso, logramos tener el Estatuto, naturalmente hace falta su ejecución, todavía hay muchos asuntos en los cuales no hemos avanzado como quisiéramos, suficientemente, pero vamos ahí poco a poco con el mayor, digamos, compromiso institucional, por ejemplo, el Plan de Formación en Lenguas Extranjeras ya está, que está incluido en el Estatuto Académico, ya tenemos el Comité funcionando del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras, ya fue aprobado el plan en el Consejo Académico de Diciembre y estamos próximos a socializar este plan con las unidades académicas para comenzar a hacer los ajustes que deben darse en los programas académicos particulares. Estamos trabajando en este momento en los reglamentos de práctica y documentos de práctica, en los reglamentos de trabajo de grado, TOYO también está establecido en el Estatuto Académico y bueno, otras muchas más cosas que están allí, pero vuelvo y digo, es una de las, digamos, la normatividad más importante que logramos actualizar fue esta, el Estatuto Académico. También hicimos algunos ajustes importantes en torno a los procesos de admisión, entonces tenemos un nuevo acuerdo de admisiones del año pasado, de abril de 2018, donde establece entonces que ya no tenemos en particular, por ejemplo, prueba potencialidad pedagógica, sino prueba general, no quiere decir que no exista una prueba, sí existe, pero cambia su denominación, prueba general. Esta prueba tiene tres componentes, componente de razonamiento cuantitativo, comprensión lectora y componente pedagógico. Todavía no tenemos la primera prueba, quiere decir que hasta el semestre pasado estuvimos aplicando como prueba general una prueba similar a la que teníamos antes de prueba potencialidad pedagógica, pero con el trabajo de un grupo de maestros que ha venido comprometiéndose con ello, esperamos que para 2019-2 podamos contar ya en el proceso de admisiones con esa nueva prueba general. Pues hay varios elementos ahí, insisto, en ese acuerdo de admisiones, tenemos otros dos acuerdos de admisiones para admisiones inclusivas, que también son nuevos, uno del 2017 y otro del 2018, que nos ha permitido como por lo menos regular algunos de los elementos que teníamos de admisiones y sobre todo pues responder a esta necesidad y a esta exigencia nacional y también desde nuestro compromiso institucional sobre el tratamiento de los admitidos o de las personas aspirantes a la universidad que tienen pues digamos que pertenecen a algún tipo de comunidad, bien sea por digamos aspectos sociales o aspectos motores o físicos. Entonces ahí ya hemos estado trabajando alrededor de ello, tenemos un comité de inclusión también, bueno, creo que hay varios elementos que se resumen en esto de la actualización de la normatividad que redundan en el trabajo que hacemos diariamente. En el segundo factor, insisto, son algunos de los elementos, o sea, si vamos a mirar el documento de informe de este seguimiento, pues son muchos más, acá solamente hemos elegido algunos de esos aspectos sobre los cuales podemos decir hemos avanzado y faltan algunos asuntos más. En el factor 2 de estudiantes y profesores, en particular con estudiantes, entonces pues como ya lo mencioné, tenemos una formulación de acuerdos orientadores para potenciar la admisión inclusiva y cualificar los procesos de admisión. Se han desarrollado políticas y programas de inclusión y apoyo socioeconómico que ha favorecido el mejoramiento de índices de retención, permanencia y graduación. Naturalmente sobre eso nos falta todavía mucho, pero hemos mejorado esos índices. En los últimos años hemos aumentado las monitorías ASE. En particular este semestre, por ejemplo, tenemos nuevas monitorías ASE porque se hizo un convenio con USME, pero ahora tenemos dentro de ese mismo convenio estudiantes que también vivan en Ciudad Bolívar. Entonces estamos ampliando ahí las plazas que eso debería redundar en otras acciones que a veces no tenemos, que no se evidencian, pero la universidad ha mejorado estos procesos de apoyo socioeconómico para los estudiantes. También se emitió una resolución en el año 2018 que genera mayor número de beneficios para el almuerzo subsidiado, en particular para favorecimiento de poblaciones vulnerables y especiales. Y también como dentro de estos avances tenemos el desarrollo de estudios generales y específicos sobre deserción, permanencia y graduación de estudiantes y diseño de estrategias para favorecer la retención. En la gran mayoría de facultades existen comités que trabajan en este asunto de retención y permanencia de los estudiantes. Hay grupos de profesores encargados de hacer ese trabajo, ese análisis que hemos venido apoyando en todos, digamos, en distintos sentidos. En relación con los profesores, pues uno de los aspectos que se reconocen como favorables en torno a lo que hemos avanzado tiene que ver con la participación de estudiantes en el seminario de lenguas extranjeras que la universidad promociona a un muy bajo costo, dada un convenio que tiene con Pearson y pues también en este participan estudiantes. Lastimosamente, digamos que la gran mayoría de profesores están en los primeros niveles, en los últimos niveles ya, digamos, que van desertando los profesores. Tiene que ver también con los compromisos que tenemos los maestros que nos impiden a veces trabajar alrededor de este elemento tan importante, pero que de todas maneras, pues sí ha generado un mejoramiento en la formación en lenguas extranjeras de algunos profesores. El incremento de docentes de planta, entonces hubo, en estos últimos cuatro años, hubo concurso de docentes, ingresaron nuevos docentes de planta y se mantiene, incluso aumentó el número de profesores ocasionales y catedráticos. Y además se mejoraron algunas condiciones para los profesores ocasionales y catedráticos, si bien no para todos, para la gran mayoría sí, atendiendo en particular al número de semanas de vinculación y en particular algunos docentes que por ejemplo hacen proyectos de investigación o son coordinadores de programa, pues su vinculación es prácticamente todo el año. Otro asunto importante en relación con profesores tiene que ver con la disminución en el tiempo de respuesta en la evaluación de la productividad académica. En este momento estamos al día en el CIARP con todas las solicitudes de los profesores. Algunos pueden decir, no, para mí no me han entregado la evaluación, eso tiene que ver con que digamos que el proceso se hace, pero hay que reconocer que primero pues entra estudio, hay que solicitar evaluadores y mientras que los evaluadores responden, a veces dicen, no, yo no, digo no puedo con él, no acepto este documento por distintas razones, entonces hay que buscar otro evaluador, otro evaluador, pero en relación con ello hemos cumplido como se debe con los tiempos, si los docentes no, evaluadores no responden, buscamos otro y eso ha sido un trabajo muy juicioso de todo el equipo del CIARP, que vale la pena decir que ahí están representantes de todos los, digamos, tipos de vinculaciones de profesores, hay representantes de profesores de planta, ocasionales y catedráticos, además de los otros integrantes del CIARP, entonces en esto hemos mejorado también, estamos al día con todos los puntos de desempeño de profesores, algunos profesores me manifestaban que cuando les iba a llegar, en particular ocasionales y catedráticos, sus, digamos, puntos por reclasificación, entonces les decía yo, eso llega después en mitad de año con retroactivo igual, pero pues todo eso está, todo eso lo tenemos al día, todas las resoluciones ya están hechas y eso ya está, digamos, cursado también dentro de los presupuestos. Hemos mejorado los índices de participación de los profesores en proyectos y redes internacionales, tanto con convocatorias internas como convocatorias externas, son algunos de los, digamos, de los avances que tenemos ahí, naturalmente quisiéramos tener muchos más, pero pues a veces el tema, a veces no, creo que siempre, el tema económico es el que nos detiene un poco con todo esto, porque naturalmente la universidad tiene que seguir viva y para que siga viva sus presupuestos deben estar bien elaborados y pues digamos que ser consecuentes con lo que tenemos y podemos. En relación con el factor 3, procesos académicos, entonces como ya lo mencioné, tenemos el estatuto académico que nos ha permitido pues tener algunos elementos que posibilitan el desarrollo de nuevas estrategias para que favorezcan la flexibilidad, la interdisciplinaridad y la integralidad, por ejemplo un tema que está ahí, que no sé qué tanto se haya abordado, tiene que ver con los núcleos comunes, está dispuesto y es posible trabajar en ello, sé que en particular la Facultad de Bellas Artes está trabajando de manera importante en este tema, pero pues es, digamos, que está abierta la posibilidad para ello, igual que para doble programa, que también sería interesante hacer ese trabajo, pero pues todas estas iniciativas, la idea es que salgan desde las facultades como se ha establecido en el estatuto, pero las posibilidades están en este momento abiertas, hay que decir también pues que el estatuto es muy joven, es de abril del año pasado y pues con todo el asunto que tuvimos el semestre anterior, pues separaron algunos de estos procesos. Otro asunto importante para este factor es que se adquirió el Software Class a la firma Innovasoft, que es una firma pues muy reconocida a nivel latinoamericano y pues ya tenemos el 50% del desarrollo del proyecto, esperamos el próximo semestre 2019-2 comenzar su implementación, ha sido muy difícil porque hay mucha información en la universidad que no había sido digitalizada y que tiene que ser ingresada al sistema, en ello vamos muy bien, un poco, digamos, una de las razones que tuvimos ahí fue con el tema de los servidores que no funcionaban para cargar tanta información, que también ellos tenemos un avance que tal vez no se nota, ¿cierto? Pero digamos desde el punto de vista de sistemas sí es un avance muy importante y una gran inversión que hizo la universidad para que ello se dé. La universidad ha tramitado todos los procesos de acreditación y renovación de registros calificados, bien sea renovaciones de acreditaciones o acreditaciones iniciales, documentos de condiciones iniciales, está al día también con ello, todas las alertas se han cumplido, gracias también al trabajo de los profesores, de los estudiantes, de los directivos en los departamentos, en las facultades y el apoyo del grupo de aseguramiento de la calidad que ha sido muy riguroso con ello. También, pues, se ampliaron y fortalecieron las estrategias para la formación en lengua extranjera y se robusteció la política institucional como ya lo manifesté a partir, por ejemplo, de lo que quedó establecido en el estatuto académico. Insisto, hay muchos asuntos todavía por los que tenemos que trabajar como algunos de los ya mencionados para que sea realidad la interdisciplinariedad, la flexibilidad, todo esto, pero está por lo menos, digamos, ya unos documentos que nos permiten esas opciones. En relación con el factor 4 de investigación, uno de los avances que tenemos es la creación y funcionamiento del comité de ética de la investigación. Este comité funciona regularmente del reglamento de propiedad intelectual y de publicaciones y de la plataforma Prime, que es una plataforma que soporta todos los proyectos de investigación de la universidad que también ya tenemos ahí pues un backup muy importante que puede ser consultado y que nos permite no solo sistematizar sino reconocer los proyectos que tenemos en que estamos trabajando y pues tener una, digamos, una mirada como pues por lo menos histórica desde cuando empezó a incluirse esta información de lo que hace la universidad en investigación. En las últimas convocatorias de investigación se han generado nuevas modalidades de investigación, patrimonio institucional, investigación, creación, los semilleros de investigación que se han, digamos que incentivado mucho más y la creación de proyectos de investigación que tengan que ver con grupos infantiles y juveniles en particular para la IPN y la escuela maternal. Incremento de estudiantes monitores de investigación y de egresados que participan en proyectos de investigación en convocatorias como las que hace conciencia sobre jóvenes investigadores y pues también digamos el más importante de los avances en este aspecto tiene que ver con el mejoramiento en el posicionamiento de los grupos de investigación y de sus investigadores en la última medición. Aquí pues también tenemos aspectos por mejorar naturalmente, quisiéramos tener más tiempo para la investigación, quisiéramos que también hubiese mayor apoyo para el tema de la presentación de los grupos a las mediciones que hace por ejemplo conciencias que sabemos que eso implica mucho trabajo, todos los que pertenecemos a grupos de investigación sabemos el dolor de cabeza que nos da diligenciar el CVLAG y el GRUPLAG y todo esto y sabemos el tiempo que ello implica sin embargo pues la universidad ha venido haciendo pues digamos que acciones que han contribuido un poco a ello con el tema de los monitores que se han formado hay ideas en este momento que se están trabajando para que logremos en este nuevo proceso de medición también responder de la mejor manera con ello y continuar fortaleciendo los grupos de investigación en la última convocatoria por ejemplo hubo posibilidad de presentar proyectos de investigación solamente para digamos que profesores que solamente requirieran horas un poco para darle mayor participación a otros grupos de investigación que no están reconocidos necesariamente en conciencias sobre esto insisto nos hace falta todavía mayor trabajo pero hay que reconocer o hay que tener en cuenta que con el tema de la disminución o bueno la eliminación de los recursos CRE que era lo que estaba soportando investigación y el paso de ello a funcionamiento pues ha implicado unos esfuerzos importantes para al menos mantener en esto esto que hemos en lo que hemos avanzado en el factor 5 pertinencia de impacto social bueno uno de los de los avances que tenemos es la utilización de resultados de práctica pedagógica de diferentes unidades académicas como insumo para el desarrollo de proyectos de proyección social otro elemento tiene que ver con el diseño e implementación de un sistema de evaluación de los proyectos y programas de extensión que se llevan a cabo en la vicerrectoría de gestión universitaria liderados allí y también de las actividades extracurriculares de la universidad y del IPN se ha hecho una evaluación más detallada con ello sobre ello se ha hecho actualización del portafolio de proyección social que el semestre pasado se divulgó con la participación de las unidades académicas digamos que elemento que ha también contribuido para todo esto del tema con las cooperativas y otro elemento importante aquí tiene que ver con la creación del centro de lenguas ya institución del centro perdón de egresados ya institucionalmente hablando con una normativa que es el acuerdo 014-2016 que pues esto se ha hecho en los últimos cuatro años digamos un elemento muy importante es que ya hay un espacio donde se convoca a los egresados algunos de los que somos egresados y recibimos la información porque hemos entregado la documentación pues sabemos la importancia de tener el carnet vigente hay muchas digamos que acciones que ha hecho el equipo de este centro para que tengamos por ejemplo descuentos para ir a obras de teatro los egresados hay un trabajo muy muy bueno que han hecho ellos que a veces no insisto lo desconocemos pero que que esta digamos que esta creación del centro de egresados ha permitido también una mejor vinculación con nuestros egresados el factor 6 de autoadulación y autorregulación pues el logro más principal así que podemos tener es la creación del 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 equipo pues mediante la normativa institucional entonces se crea el sistema también pues de aseguramiento de la calidad y su articulación con el sistema integral de calidad que en eso todavía digamos estamos trabajando desde el punto de vista administrativo se logra la acreditación por primera vez en esos últimos cuatro años de seis licenciaturas cuatro posgrados y entre estos pues el doctorado interinstitucional y se renovaron las acreditaciones de todos los programas es un aspecto como ya lo mencioné pues muy importante en este factor hubo un trabajo ha habido un trabajo porque continúa del equipo de acreditación del grupo de aseguramiento de la calidad de renovación de los formatos de los procedimientos del manual de procesos y procedimientos contamos con unas guías que han sido muy importantes para todos los equipos claro hay que reformularlas en particular con la promulgación del decreto de julio del año pasado hay que actualizar esas guías pero las que están en este momento pues han servido digamos de base fundamental para todos los procesos de acreditación y renovación de registro calificado o sea para auto evaluación y para el sistema de información financiera administrativa se pasó de SEAF y Agobi con el fin de realizar articulación e integración con el sistema académico pues esto digamos se reconoce como un avance en términos de digamos que es mejor este sistema aunque ya hemos reconocido que hay administrativos pues que el sistema Agobi tampoco es que nos resuelva todas estas dificultades que tenemos en torno a la articulación con lo financiero sin embargo en los últimos meses hemos estado trabajando ya de manera más directa con Agobi y la relación con el software class que esperamos que se continúe dando pues lo más óptimo posible en el factor 7 que es bienestar institucional es uno de los factores más fuertes de nuestra universidad se estableció el comité de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y sus actualizaciones esto ha llevado por ejemplo a que los profesores seamos citados por salud ocupacional en algunas oportunidades y nos hagan revisiones entonces también la universidad cuenta con un equipo de salud ocupacional tenemos ahora por ejemplo una una terapeuta se dice una terapeuta que nos también digamos que nos hacen allí terapia pues si sacamos la cita más o menos es inmediata entonces aquí en la universidad tenemos digamos que algunos elementos que insisto sí deberían ser más somos una universidad grande que ha crecido pero pues también se ha avanzado en ello incremento las atenciones de todos los programas de bienestar para estudiantes principalmente de pregrado nos hace falta trabajar con el tema de posgrados ya estamos este semestre iniciando con ello en particular con el GOAI y pues en incentivos para monitorías movilidad y participación el mejoramiento en los tiempos de vinculación de los profesores ocasionales y catedráticos y de algunos administrativos esto nos ha dado muchos dolores de cabeza los que hemos estado en las direcciones sabemos pero pues hemos logrado mejorar esto en los tiempos porque pues hay muchos trámites administrativos y jurídicos que hay que cursar se estableció uno de los digamos mayores logros en este en este factor tiene que ver con el con el protocolo de prevención y atención de las violencias contra los estudiantes de la universidad tenemos una primera versión que pues la hemos estado utilizando ya hemos visto que hay que hacer algunos ajustes pero pues acaba de salir el semestre pasado en relación con el factor 8 organización gestión administración entonces pues se ha fortalecido la estrategia de divulgación y circulación en redes sociales y académicas de los productos universitarios se logró la articulación del repositorio institucional entre la biblioteca y el fondo editorial ahí se hizo un trabajo muy fuerte y ya pues contamos con un mejor repositorio la actualización también en el Open Journal System y tenemos alianza con el repositorio de Claxo que nos ha permitido también mostrar las producciones de los profesores y los estudiantes a nivel internacional el fortalecimiento del referente de transparencia de la gestión pública de la universidad mediante en particular esta estrategia que es el cumplimiento de los alineamientos de gobierno en línea o sea todas las digamos que todo el sistema de quejas reclamos felicitaciones etcétera que no llegan casi ninguna pero de las otras sí tenemos quejas y reclamos bastantes las respondemos lo más pronto que podemos incluso antes de los tiempos en este mundo de digamos que en esta era de las comunicaciones pues a veces llega la solicitud pero yo se la mandé ayer a las 11 de la noche y son las 9 de la mañana no sé por qué no la ha respondido pues bueno igual tenemos los tiempos de los 15 días de acuerdo a la normatividad lo hacemos todos los directivos y cuando hablo todos desde coordinadores directores de departamento y de ahí en adelante pues porque hemos estado trabajando bastante en ello un poco por responder también no solamente a las exigencias normativas sino también pues porque es importante que la gente tenga sus respuestas de manera oportuna como ya lo mencioné pues la creación del PRIME que también hace parte con esto pues como resultado de la organización y pues la certificación internacional que nos dieron del data center que como dije ahí también hubo un trabajo muy importante de la vicerrectoría administrativa y financiera de la universidad que contribuye a la organización gestión y administración de la universidad en relación con el factor 9 recursos de apoyo académico y planta física pues se logró la adecuación en esos últimos cuatro años de algunos laboratorios de informática y aunque se mejoró la internet pues sabemos que eso todavía sí que falta ¿cierto? porque todavía no nos funciona bien la internet es un tema álgido pero pues también estamos pues revisando esto constantemente y pues la reconstrucción de algunos espacios de la universidad se amplió la colección bibliográfica se continúa con la adquisición y renovación de las bases de datos y sistemas de administración bibliográficos en la universidad frente a ello también hay unos asuntos por mejorar porque pues la universidad invierte muchísimo dinero en esto y hemos hecho una revisión del uso y pues el uso es mínimo mínimo entonces nos preguntamos si vale la pena seguir digamos que apostándole a esto lo cual digamos desde los índices de calidad se requiere pero es importante que tanto maestros como estudiantes pues divulguen y utilicen mucho más esto de las bases de datos para ello tenemos una iniciativa ahora con el proceso de inducción de los estudiantes nuevos de primer semestre que se va a ampliar un día más a ver si logramos hacer unos talleres con los estudiantes de primer semestre en esta época de inducción para el reconocimiento de estas bases de datos pues se logró la remodelación de los edificios CIA recientemente ELA y también un asunto importante en temas de recursos de apoyo académico tiene que ver con el trabajo que ha hecho la Subdirección de Recursos Educativos y Comunicaciones Corporativas en particular el de la Subdirección de Recursos Educativos con todos los recursos de apoyo académico que ha venido haciendo que logró sistematizar en el catálogo que está en línea también hay muchos programas que a veces no digamos que podemos utilizar de mejor manera y con mayor propiedad en los espacios académicos que vale la pena revisar porque es material digamos de buen digamos soporte académico también desde la emisora se han hecho programas también en los últimos años la emisora antes no existía entonces tenemos la emisora con unos programas muy importantes muy interesantes que surgen la gran mayoría por parte de los maestros de las distintas facultades que también son recursos de apoyo académico y bueno todo eso sirve tanto para la universidad como para la IPN y la escuela maternal en el factor 10 que tiene que ver con recursos financieros entonces con el impuesto de la renta para la equidad CRE la universidad pues pudo mejorar algunos aspectos que tienen que ver con los proyectos de inversión mejorar algunos elementos de planta física e infraestructura tecnológica también con ese mismo impuesto se alidieron algunas presiones presupuestales asociadas a horas de investigación gastos en bienestar y todo lo que tiene que ver con comisiones doctorales se aprobó el estatuto del presupuesto de la universidad pedagógica nacional mediante un acuerdo del año 2015 y también el manual de programación de ejecución presupuestal que se hizo en el año 2017 mediante una resolución y bueno otro asunto que tiene que ver con esto es que periódicamente se presenta la información cualitativa y cuantitativa en torno a lo que tiene que ver con ejecución presupuestal mediante rendición de cuentas que se hace de manera periódica de acuerdo a lo que está establecido por la ley que se invita a la comunidad a participar podemos ahí mandar nuestras preguntas y pues todas las inquietudes que tengamos y también sobre ello pues se ha trabajado y esto genera digamos que asuntos importantes sobre transparencia en el manejo de los recursos financieros y bueno ya con esto entonces digamos que presenté como todos los los avances que hemos algunos de los avances que hemos encontrado en el seguimiento al plan de mejoramiento en este momento estamos en estas etapas planación y desarrollo de la autoevaluación revisión y consolidación del documento como ya lo mencioné y socialización de los avances en el marco de estos dos de estas dos etapas que tiene que ver con la constitución del documento de renovación de acreditación institucional de alta calidad digamos que se requiere su alimentación a través de fuentes documentales y fuentes de percepción ya todas las fuentes documentales fueron recolectadas con el apoyo de todas las unidades administrativas y académicas de la universidad de los profesores que nos apoyaron también diligenciando tanto los cuadros maestros como los cuadros complementarios que el comité elaboró pero en relación con las fuentes de percepción hay que trabajar alrededor de estos digamos que estamentos de la comunidad directivos profesores administrativos egresados empleadores y estudiantes ya hicimos todo el proceso de encuestas y desarrollo de ellas tanto para directivos como profesores como administrativos y egresados en este momento estamos consolidando la encuesta empleadores y ya tenemos aunque ya tenemos la encuesta estudiantes no hemos empezado su divulgación y la recolección de la información y hoy es el día cero entonces hoy hacemos el lanzamiento de las encuestas a estudiantes para empleadores entonces próximamente enviaremos a las facultades a los programas y en particular a las coordinaciones de práctica las encuestas para empleadores con el fin de la recolección de esta información y para los egresados aunque ya tenemos unas encuestas que una buena respuesta dada la cantidad de egresados que tenemos pues las respuestas a las encuestas es digamos un porcentaje muy mínimo porque pues teniendo en cuenta toda nuestra historia pues son muchos los egresados por lo cual vamos a tener que hacer unos grupos focales que también próximamente los vamos a llevar a cabo en relación con la encuesta a estudiantes entonces es la invitación que tenemos el día de hoy a que los estudiantes mediante su correo institucional accedan al enlace que les va a llegar y pues ingresen entonces a la respuesta a la encuesta antes de este pantallazo va a aparecer otro que tiene que ver con el avias data que ustedes puedan avalar pues digamos que la información que ustedes van a incluir allí puedan avalarla para que tengamos la posibilidad de utilizarla en el proceso después van a encontrar entonces para cada uno de los factores una descripción muy general y unas preguntas que están digamos organizadas con afirmaciones y la idea es que ustedes pues las numeren las califiquen perdón no las numeren las califiquen cinco como totalmente de acuerdo cuatro como de acuerdo tres como indiferente dos como en desacuerdo y uno como totalmente en desacuerdo o no sabe o no responde y así pues tenemos veinticuatro creo que son tampoco es digamos no son muchas las preguntas tampoco que se que se elaboran en esta encuesta los invitamos entonces a participar en este proceso que estamos ya adelantando por nuestra universidad vamos por la renovación de la acreditación un reconocimiento a lo que somos muchas gracias muy amables por su atención por su paciencia y eso es todo para continuar con el programa queremos inicialmente dar un agradecimiento a los estudiantes de la facultad de educación física quienes nos están apoyando en el protocolo de este evento en el ingreso o en el hall de bienvenida del auditorio multipropósito con el diligenciamiento de los formatos de control de asistencia para este evento pero también les entregaron a ustedes unos formatos para que diligenciaran allí unos datos vinculaciones preguntas y demás entonces vamos a tener unos minutos para un minuto para verles un par de spot publicitarios de los que preparó recursos educativos mientras los estudiantes de la facultad de educación física nos ayudan a recoger esos formatos con las preguntas que ustedes quieren realizar a propósito de la presentación que acaba de hacer la profesora Lida entonces entregamos estos formatos a la profesora se organizan pues las preguntas y las respuestas porque probablemente algunas preguntas coincidan para organizar como una respuesta general y pues vemos los videos preparados por recursos educativos Carol Pertuz egresada de la licenciatura en psicología y pedagogía y de la maestría en estudios en infantes porque favorece la homologación y la convalidación de títulos académicos y facilita la ruta de certificaciones internacionales y la convalidación y la convalidación Mi nombre es Tadiana Guadalupe Escorcia Romero licenciada de psicología y pedagogía y licenciada de la maestría de estudios en infantes de la Universidad Pedagógica Nacional porque permite el reconocimiento por parte de organismos internacionales instituciones de educación superior del exterior y sistemas externos de aseguramiento de calidad de accessible y páginas y testigo de 대해서 Soy Ingrid Jimena Arias Hosh, licenciada en Química en la Universidad Pedagógica Nacional. Porque estimula la autorregulación, la autoevolución y el mejoramiento continuo de las instituciones y programas de educación superior con miras al logro de altos niveles de calidad. Con base en lo que decía la profesora Lida cuando inició su presentación, sabemos que los tiempos académicos impiden que algunos estudiantes, docentes, funcionarios nos acompañen en este momento, en esta jornada de socialización. Sin embargo, el sistema de medios de la Universidad Pedagógica Nacional a través de la cuenta en Facebook Universidad Pedagógica Nacional Institucional, a través de la página www.pedagogica.edu.co y a través del canal en YouTube Universidad Pedagógica Nacional Institucional. En estos medios estarán circulando los videos en donde pues hayan el registro de las sesiones del día de ayer y de hoy. De acuerdo, pues está completamente las grabaciones y en estos días estarán cargados completamente los archivos audiovisuales. Ya tenemos todas las preguntas, entonces el siguiente punto es la respuesta a las inquietudes que ustedes manifiestan en los formularios. Bueno, inicialmente pues algunas de las observaciones tienen que ver con divulgar más este espacio, dada la poca participación, entonces pues vamos a asumir una de las sugerencias que también nos hacen, que tiene que ver con compartir la presentación que hicimos hoy en la página de la universidad, para que tengan la posibilidad de acceder a ella y compartirla en otros espacios. Entonces eso lo haremos y con todo gusto pues también, como les digo, para que ustedes puedan divulgarlo con sus compañeros, sus estudiantes o sus profesores. Hay algunas observaciones que tienen que ver más como con sugerencias para la universidad, naturalmente las tendremos en cuenta en el documento, como tiene que ver con el mejoramiento de la planta física, como herramientas que contribuyan al fomento y el soporte a la inclusión, entonces son elementos que naturalmente deben quedar incluidos en el informe de renovación de acreditación, porque son asuntos que la universidad tiene que continuar respondiendo y trabajando alrededor de ello. Hay una pregunta como de tipo teórico, por una afirmación que hice en la presentación sobre las licenciaturas no acreditables. No es que la licenciatura no tenga la capacidad o no tenga la calidad académica para acreditarse. Lo que sucede es que para que una licenciatura, en este caso en la universidad son licenciaturas, pero un programa en general pueda acreditarse y cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos, si no estoy mal, es que tiene que tener cuatro cohortes, mínimo cuatro cohortes ya degresados. Entonces, pues los programas nuevos naturalmente no tienen todavía egresados, porque hasta ahora van a empezar su desarrollo. Entonces, por ejemplo, el programa recientemente que obtuvo el registro calificado, que es la licenciatura en ciencias naturales, ni siquiera lo hemos ofertado, porque pues hasta ahora llegó el registro. El anterior fue el de pedagogía, el programa de pedagogía. Ese sí ya lo ofertamos y para 2019-1 tenemos estudiantes. Entonces, pero hasta ahora va a empezar el primer semestre. Entonces, toca esperar que se gradúen por lo menos cuatro cohortes. Y el anterior, que fue licenciatura en educación básica primaria a distancia, llevamos, esta es la segunda vez que vamos a tener estudiantes. Entonces, también hay que esperar esos tiempos para que ello pueda darse. Entonces, eso es como en términos de la pregunta como de tipo teórico que está aquí. En relación con posibilidades de nuevas titulaciones, como yo decía, de dobles titulaciones. Por ejemplo, hay que reconocer que una cosa es doble titulación y otra es doble programa. Son dos cosas distintas. Y están explícitas en el Estatuto Académico Acuerdo 010 de 2018. En este momento la universidad tiene esa posibilidad desde lo que está establecido en su estatuto. Ahora lo que hay que hacer es generar los protocolos y las acciones para que ello sea realidad. Por ejemplo, en particular en la Facultad de Bellas Artes, en este momento están trabajando en doble titulación entre el programa de artes visuales y una universidad de Portugal. El trabajo ya va muy bien adelantado, ya se hicieron unos primeros análisis, pero lo que quiero decir es que eso no es tan inmediato porque hay que revisar, digamos, primero hay que hacer un convenio, después hay que analizar los programas, cuáles se pueden homologar allá, cuáles se pueden homologar acá. Tienen que pasar por los distintos cuerpos colegiados, si hay comité de programa, consejo de facultad, pero digamos que ya es una realidad sobre que ello es posible. Y sobre esta posibilidad pues hay que avanzar en los caminos efectivos. Entonces, en este momento no tenemos programas con doble titulación. El de la maestría en lenguas extranjeras, perdón, ese sí tiene doble titulación. Sí, pero digo en términos de programas de pregrado, que es lo que aquí me preguntan, no tenemos. Ahora, lo otro sería doble programa en una misma facultad, que creo que es lo que va a dirigir a la pregunta que está acá. De nuevo, no tenemos, todavía no lo tenemos, pero ya está abierta la posibilidad. ¿Qué implica ello? Que está, digamos, normativamente abierta la opción. Y de nuevo, pues hay que comenzar a trabajar con los departamentos o con los programas para que se articulen y logremos, por ejemplo, hacer homologaciones de ciertos espacios, que es en lo que está trabajando en este momento también C, la Facultad de Bellas Artes, porque ellos están, digamos, generando dentro de su renovación de registro calificado unos espacios que sean comunes para toda la facultad, de manera tal que luego puedan ser homologados por los estudiantes y obtener doble programa. Entonces, vuelvo y digo, ya hay programas que están discutiendo, haciendo el trabajo que ellos requieren para lograr llevar esto al Consejo de Facultad y posteriormente al Consejo Académico, porque además también esto implica, por ejemplo, en el caso de hacer renovación curricular, pues implica pasar por procesos de, digamos, de información al Ministerio de Educación, si se hacen cambios, pues bueno, en general casi ahora casi que todos los cambios ahora tienen que llevarse al Ministerio. Entonces, igual hay que generar todos esos procesos, pero lo, digamos, que lo que mostramos y cómo avance es que ya está naturalmente en el plan de mejoramiento, pues quedará establecido en este nuevo plan, pues que en ello hay que, digamos, que generar unas metas que podamos cumplir en torno a que ello sea una realidad. Pues hay una pregunta que tiene que ver que cómo se aplica la nueva malla curricular. Me imagino que tiene que ver con los programas que renovaron sus registros calificados. Entonces, los programas que tienen que ver con estos procesos de acreditación. Cuando un programa renueva registro calificado, entonces, después de que obtiene su renovación de registro calificado, cuando se hace el, digamos, que la convocatoria para nuevos estudiantes, ahí empieza su nueva malla curricular. Los estudiantes que ya están, digamos, en el semestre avanzado, o ya, digamos, empezaron el semestre anterior, pues no se pueden, digamos, que pasar al nuevo programa, porque ellos iniciaron con el anterior. No obstante, los que quedan, digamos, que pegados a los nuevos registros calificados, si pierden un espacio académico o algo así, pues sí tienen que hacerlo en el nuevo programa y después mirar cómo, digamos, se puede homologar. Bueno, pero sí ya son como cuestiones más específicas de los programas que ya se revisan internamente en cada departamento o en cada programa. Digamos que no tiene que ver directamente con este proceso de acreditación institucional. Pues una de las estrategias que hemos previsto para la participación de los estudiantes en este proceso, pues tiene que ver con, uno, la participación de espacios como este, que pues lamentablemente no tuvimos tanta afluencia, pues reconociendo lo que dije al inicio, la situación en la que estamos. Tenemos pensado hacer unos grupos focales después de que tengamos ya una parte del documento avanzada para poderles presentar a los estudiantes, digamos que un trabajo un poco más armado y con estos grupos focales, pues continuar la divulgación. Lo otro que estamos haciendo, ya ustedes pueden ver, si ustedes ingresan a la página de la universidad, aparecen estos spots de inicio para que, digamos, tengamos pues mayor conocimiento sobre el proceso. En esencia, pues es eso, la invitación también a participar, bueno, a través también de los consejos de facultad, con los representantes estudiantiles y en el consejo académico también con el representante estudiantil, pues donde se ha divulgado este proceso. En esencia, esos son como los elementos que podría, digamos que, sobre los cuales podría dar respuesta en relación con las preguntas que nos hicieron. Buenas tardes, o buenos días todavía. En todo caso, pues agradecerle a las personas que estuvieron presentes esta mañana para avanzar en este proceso de acreditación institucional de la universidad. Hay una sugerencia que me parece pertinente, que tiene que ver con, que aparezca con mayor fuerza el tema de la extensión y la proyección social de la universidad, entonces con la cual recogemos como sugerencia, pues porque efectivamente la universidad ha venido ampliando las estrategias para tener un mayor impacto a nivel local y a nivel nacional, no solamente desde el centro de lengua, sino con otros programas e incluso con la misma práctica pedagógica que se convierte en una forma de proyección social de la universidad. Luego hay una sugerencia, pero realmente es una pregunta que tiene que ver ya más con lo cotidiano dentro de la universidad y es como las propuestas que tiene la universidad con relación a la contaminación auditiva que se sufre a diario en la plaza Darío Betancur por parte de los vendedores. Pues en ese sentido la dirección de la universidad el semestre pasado emitió un acuerdo que buscaba reorganizar los espacios y regular las ventas dentro de la universidad, sin embargo, pues eso tuvo muchas más dificultades y luego se cruzó con el inicio del paro universitario. Aquí es importante hacer una evaluación a ese acuerdo que era transitorio, es decir, hay que hacer una evaluación de ese acuerdo, pero también una evaluación a los procesos de regulación y autorregulación que nosotros tenemos, porque muchas acciones que buscan regular ese tipo de aspectos en un momento pueden tener una lectura equivocada por parte de la comunidad universitaria. Yo lo menciono particularmente por otro tipo de acciones que se han tomado con relación al ingreso de estudiantes hasta ahora una hora determinada, los días viernes, las actividades que se pueden realizar en ese momento e incluso la lectura que se puede hacer con relación a la ubicación de la concertina o de la malla que se instaló en algún momento dentro de la… se ubicó en la universidad buscando proteger un poco este campus. Entonces, es importante hacer evaluación de lo que pasó con ese acuerdo, por qué no pudo avanzar y efectivamente tener unos ejercicios de autorregulación mucho más importantes para que esta contaminación no solamente se vea en la plazoleta de Arío Betancur, sino en otros espacios de la misma universidad, es decir, también en la plaza Camilo Torres y en otros lugares que seguramente hacen parte de ese proceso de autorregulación. Para terminar, reiteramos la invitación a los estudiantes y a las estudiantes a que participen en el diligenciamiento de la encuesta que llegará a sus correos, como ya lo informó la vicerrectora académica. Esa información que ustedes consignen en esa encuesta será un insumo fundamental para la elaboración del documento de autoevaluación. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia y pues esperamos encontrarnos en una próxima ocasión para socialización de estos procesos. Muchas gracias. 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 Gracias.